La idea es tratar de que la justicia se sume al Estado en lo que es el acceso a la justicia en sentido amplio. Que todas las personas que necesitan algún tipo de acceso, no a la justicia por decir un tribunal, sino a sus derechos, nada menos que eso, es una pata de la justicia que colabore en el punto donde se generan decisiones y tratar de que la gente se sienta sobre todo empoderada de sus derechos, que tenga acceso real a la justicia y no como suele pasar que a veces una oficina dice bueno, vení, vamos a ver cómo te resolvemos el caso, se hace un papelito y si no se resolvió, ahí terminó. La idea de esta tarde es llegar bien a fondo y en colaboración con la iglesia, con las universidades, con las intendencias para que esto funcione de manera coordinada. ¿Cómo funciona? Bueno, son oficinas que se ponen, en este caso un cura nos favorece con el barrio Boca, una oficina donde va a haber personal del Ministerio Público que en determinados días de la semana atiende a los chicos, a la gente y transmite, hace lo que se llama derivación responsable, le transmite a los organismos que corresponden el caso con actas y con determinados requisitos técnicos para que eso tenga un efecto. Hay todo tipo de situaciones, pero sobre todo lo que es la vulnerabilidad de las personas, las personas que tienen una situación, que sienten que no se puede resolver, tienen que ir a consultar ahí. A lo mejor no se lo resolvemos nosotros, pero sí lo derivamos a la oficina que tiene que hacerlo.